¿Quién soy yo para juzgar a un gay? Fue una de las primeras frases del Papa Francisco al iniciar su pontificado y con la que inició una serie de declaraciones y acciones que han revolucionado al mundo católico. En la misma vía, ha generado posiciones encontradas, un documento difundido a principios de semana que contempla mayor apertura hacia los homosexuales. Todo esto hace reflexionar sobre un camino poco transitado para la iglesia que inició el exobispo de Buenos Aires. A continuación, detallamos algunos puntos álgidos de su papado. Un hecho catalogado como histórico fue cuando a principios de semana, el Vaticano emitió un documento donde la iglesia católica asegura que no se opone a la legalización de la unión de parejas del mismo sexo, siempre y cuando no esté equiparada al matrimonio. Esa declaración generó posiciones a favor y en contra alrededor del mundo. Otro caso que sienta un precedente en la historia del catolicismo fue cuando por primera vez la autoridad del Vaticano juzgó a un obispo por acusaciones de pedofilia en su contra. Se trata del polaco Josef Pesolowski, quien ejercía el alto rango en Santo Domingo, República Dominicana, y fue declarado culpable en primer grado en el juicio canónico por abusos sexuales a menores. Esto fue tomado como un punto de partida para decenas de acusaciones de este delito. El pontífice ha insistido en los llamados a actuar en contra de los sacerdotes que cometieran abusos sexuales contra menores, tratando de dejar de lado el secretismo que se ha manejado durante siglos en cuanto al tema. El tercer ejemplo del trabajo del pontífice fue cuando demostró su rechazo al rol que se le atribuye a la mujer dentro de la iglesia. Francisco destacó la necesidad de elaborar una nueva teología de la mujer y elaboró una carta apostólica que se consideró un documento histórico al ser el primero dedicado por completo a ese tema. Sufro cuando veo en la iglesia o en algunas organizaciones eclesiales que el rol del servicio de la mujer resbala hacia uno de servidumbre, señaló. El papa Francisco, que impulsa una iglesia más humilde y cercana a la gente, decidió suprimir los títulos honoríficos, entre ellos el de Monseñor, una medida calificada por muchos como el primer paso para acabar con el clasismo y el espíritu mundano dentro de la jerarquía eclesiástica. Los temas administrativos no han escapado de la mira del pontífice y hace algunos meses ordenó investigar el proceder del Banco del Vaticano en donde se sospechaba vía corrupción además del lavado de dinero. De acuerdo con las autoridades de esa institución, la decisión fue para conocer las actividades de donde se financia la sede apostólica. Todo esto enmarcado en un papado que promete seguir con los cambios y que no para de sorprender.